La Unión y la Reconciliación De mi querido Cantón Catamayo En esta Navidad 2014, en que celebramos el nacimiento del Niño Jesús Sea el inicio de una era de progreso y bienestar para todos los catamayenses Que este nuevo año 2015 Venga lleno de bendiciones y prosperidad Hasta el rincón más pequeño de nuestro Cantón Catamayo ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad Catamayo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Tenemos atención!